1 2 2 3 4 4 7 5 7 8 11 12 Vamos allá, ¿no? 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 No, 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 no. Pasó, Wayne. A ver si sale. El puente perfecto para el estribillo perfecto. Deshaces con tu beso, no hay nadie Siento que estoy envuelto en un hechizo que sufrió tú Deshaces con tu beso, no hay nadie más Eres mi relación, nadie, nadie más tendrá mi corazón Óyeme cariño, escucha, quiero comentarte algo a ti Algo que no me atrevo a confesarte si tú me admiras Te entiendo que pierdas el interés por mi Forma de seducirte cada día Acá te voy inventando un nuevo mundo Un mundo entorno a ti Y a ver que solo puedes quererme a mí No dejaré que se mueran mis ganas de querer creer Siento que estoy envuelto en un hechizo que sufrió tú Deshaces con tu beso, no hay nadie más Eres mi relación, nadie, nadie más tendrá mi corazón Óyeme cariño, escucha, quiero comentarte algo a ti Algo que no me atrevo a confesarte si tú me admiras Te entiendo que pierdas el interés por mi Forma de seducirte cada día Acá te voy inventando un nuevo mundo Un mundo entorno a ti En el que solo puedes quererme a mí No dejaré que se mueran mis ganas de querer creer Oسمáni, ay, amri, éno, masخiche, baby Adруп esto sé que estoy haré con ella Todas las conversaciones son mi Nadie más, eres mi inspiración. Nadie, nadie más tendrá mi corazón. Sin daros dentro de tu mirada, se me clave y me atraviese, no fallece, que me caiga y me arrodille a tus pies. Hayet y tubo, surge el mismo efecto en mí, que la canción que nunca se te olvida. Trataré de enseñarte un nuevo modo, un modo de entender a tus silencios que te harán.